Bueno, yo creo que siempre ha habido dificultades, siempre ha habido facilidades. En unas épocas hay unas opciones y en otras hay otras. Yo, a ver, yo soy emprendedor por naturaleza, jamás he tenido un salario. Me fui de casa a los 17 años con una mano delante y otra detrás. Y porque había trabajado unos veranos repartiendo prospectos, monté un pequeño equipo repartiendo prospectos. Y ahí sí es como me gané el primer dinero. Y luego yo empecé en el mundo de la moda, que en realidad no era en esa época no era moda, ahora está súper de moda, que es la ropa de segunda mano. Y empecé con eso porque, bueno, pues porque una amiga me dijo, esto es un buen negocio, compras barato, vendes caro. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y no necesitas mucho capital y tal. ¿Eso en Barcelona? En Barcelona, sí, sí. Y pues monté una pequeña tienda que se llamaba Babia y ese es mi inicio. Y ahí pues empiezo vendiendo ropa de segunda mano. Ya digo que ahora mismo es la economía circular y toda esta cosa de aprovechar al máximo lo que tenemos para no desperdiciar. Y yo pues fui de los, yo creo que el primero que monté una tienda de ropa de segunda mano en Barcelona. Había algunas tiendas de vintas, pero de ropa de segunda mano de verdad, pues yo fui de los primeros. ¿Y dónde estaba la tienda? Pues monté una, la primera la monté en la calle Pelayo, pero en una antigua, era una sestería, arriba en un primer piso. Y bueno, pues allí encontré un local que era barato y que yo pensaba que estaba efectivamente en el centro de donde estaba el mogollón. Y luego abrí una segunda tienda en la calle Arribao. Y bueno, luego ya cuando pasamos a hacer ropa, pues ya fue otra cosa. ¿Y tú todo esto, Tomás, lo montaste con el dinero que habías conseguido con estos trabajos previos? Lo monté básicamente sin dinero. ¿Con nada de dinero? Bueno, es muy poco, sí, sí. Y yo además siempre pienso que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Y no han de existir excusas. O sea, al final yo creo que un elemento crítico para mí es dejar de ser víctimas, ¿no? Ay, no puedo hacer porque tal cosa, no puedo hacer porque tal otra, ¿no? Y yo siempre pienso que somos protagonistas de todo y que todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho y que no somos víctimas de nada. También seguramente serías parte inconsciente, pues como hemos sido todos. O sea, yo cuando me arruino y me persigue el cobrador del frac, me da por montarme una compañía eléctrica, pues estoy zumbado. O sea, si realmente yo hubiera sabido lo que conllevaba montar una compañía eléctrica, seguramente no la hubiera montado. Pero yo creo que la virtud de ese punto de inconsciencia de tirar adelante y ya veremos por dónde salimos, yo creo que es positiva. Bueno, y además hay cosas que a los 17, 18, 20 años es diferente que cuando tienes 40. En el sentido en que asumir riesgos de terceros cuando eres muy jovencito no eres consciente. A mí esto me genera una pregunta aquí en la cabeza. Si no tienes dinero, Tomás, ¿por qué? Puedo entender la respuesta, pero ¿en ningún momento piensas en trabajar para alguien antes que hacer lo que hiciste? No. ¿No se te pasó en ningún momento por la cabeza trabajar para alguien? Yo trabajaba para alguien, pero como empresario, entre comillas, yo seguía haciendo el trabajo. O sea, yo cuando contraté ese local, yo seguía trabajando, tenía un equipito de 8 o 9 personas y hacíamos buzoneos. Vale. O sea, y eso me daba algo de... O sea, es con lo que yo hacía dinero. Pues a mí me parece muy ejemplarizante el... Emprendí dos negocios al mismo tiempo. Ok, ok. Entonces es perfecto. Yo para mí, o sea, el que te deis hate, que le den por culo. O sea, te lo digo en serio. Claro. Yo creo que nuestra audiencia no te va a dar hate. Nuestra gente te va a querer. Yo creo que ellos necesitan esta versión. Porque yo me encuentro con mucha gente, o sea, y en algunos de estos que hago del Café con José, acabo diciéndole al tío, tú lo que te pasa es que eres un cobarde. El otro día viene uno y... ¿Cuántas veces le llamé cobarde? ¿Cinco? Cinco o seis. Pero además se lo decía a él mirando a su novia. Y le decía, este tío es un cobarde, ¿sabes? Porque el tío trabajaba de... por la mañana de profesor. Y por la tarde hacía entrenamientos personales o no sé en eso cuánto. Y de profesor le llevaba todas las mañanas, de lunes a viernes, y cobraba 1.200 euros a... me estoy inventando, ¿eh? Pero por ahí iba, 1.200 euros. Y por las tardes trabajaba cuatro horas o hasta las ocho o a las nueve de la noche. Y también trabajaba el sábado y el domingo y tenía puteada a la novia mil, imagínate. Y ganaba como 9.000 euros, ¿no? Y la pregunta que tenía él era, ¿cuándo crees que debo dejar de ser profesor? Digo, hace ya tres años que deberías haber dejado de ser profesor pavo, ¿sabes? O sea, deja ya, suelta la liana. Una cosa es que te agarras a una liana soltándote de otra. Y otra cosa es que te se haya agarrado a las dos lianas. Ah, chico, vive ya, ¿sabes? Si ya te has demostrado a ti mismo que... O sea, y yo creo que a la gente les hace falta que haya una versión radical y que diga, tío, empuja, ¿sabes? Bueno, el miedo es uno de los stoppers más grandes que existe. Y stoppers de vivir, no ya de emprender, sino, quiero decir, el miedo es lo que nos mantiene anclados en nuestra pobreza, ¿no? Pobreza no material, sino nuestra pobreza espiritual, nuestra pobreza como crecimiento como personas, ¿no? Sí, yo creo que la falta de evolución es esa. Es esto, ¿no? Entonces, bueno, también es comprensible porque el miedo lo que te hace es protegerte de riesgos más importantes, ¿no? O sea, existe para algo, existe para protegerte de... Nosotros nos dedicamos básicamente a dos cosas. Una a sobrevivir y la otra a procrearnos, ¿no? Para mantener la especie y eso viene de nuestra amígdala, de nuestro cerebro reptiliano y, bueno, pues cada uno lo gestiona como es y tiene que ver con carácter, tiene que ver con educación y demás, ¿no? Efectivamente. Lo siguiente que pasa cuando vencen el miedo es que entran en un doble bucle, ¿no? En el doble bucle de no estoy suficientemente preparado para hacer esto, ¿no? Y entonces entran en el síndrome del impostor de cómo voy a ser yo capaz de dirigir un equipo cuando nadie en ningún momento te explica cómo tienes que dirigir un equipo. Porque tampoco es necesario. O sea, yo creo que es algo tan natural como tener hijos. O sea, nadie está preparado para tener hijos y de repente tienes el hijo y sabes que tienes que darle de comer y cambiarlo todas las noches, ¿no? Bueno, en esto hay muchas excusas, ¿no? Quiero decir, es más fácil la búsqueda del confort, de la tranquilidad y de la seguridad. Pues lo que haces, te construyes un ecosistema de respuestas a ti mismo que son excusas, ¿no? Esto es muy clásico y muy típico, ¿no? Y en ese primer momento, ¿qué sentías? ¿Cómo lo vistes? ¿Te viste suficientemente preparado para abordar el...? Esa no es una cuestión que te hace. ¿Que te preocupara? No, claro, claro. Simplemente, además, yo quería, cuando monté la tienda era porque quería hacer dinero para ir a dar la vuelta al mundo. Quiero decir, no te planteas... Hoy en día, las startups y demás, pues es diferente porque hay muchísima información y demás. En aquella época no existían las startups, no existía el mundo emprendedor tal como se entiende ahora. Y, bueno, pues no te planteas si estoy preparado o no estoy preparado. Tiras millas y vas solucionando los problemas o afrontando los problemas. A medida que se van encontrando, piensa que yo en esa tienda lo hice todo. O sea, pinté, hice los muebles, sin dinero, pues imagínate. Entonces, pues avanzas, avanzas, avanzas y ya está. Y hay un día que lo tienes listo y lo abres y... ¿Dónde encontrabas la tienda, la ropa de segunda mano? Bueno, existe todo un, digamos, un network de gente... En aquella época eran traperos. Luego en Valencia, que hay muchas fábricas, existía la industria del trapo y traían muchísimas prendas para convertirlas en trapo de limpieza de las máquinas. Las traían de Estados Unidos y de Holanda y demás. Y existía toda una industria y entonces pues ibas allí y ellos lo que hacían era separar más o menos lo que parecía bueno. Y, bueno, hay como en todas partes, como en todos los sectores, hay proveedores, hay un canal y lo vas conociendo, ¿no? Y vas, intentas siempre llegar a la fuente, ¿no? Para comprar más, lo mejor y... ¿Y te bajabas a Valencia a buscar tejanos desgastados? Bueno, tejanos, camisas, de todo. ¿Sí? Claro que sí. O sea, ¿y los tejanos valen para trapo? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Usted nunca ha visto un trapo de tejano. No, hombre, y ahora ya no lo verás porque yo creo que no... Ya no sé, creo que esa industria ha desaparecido porque los trapos se hacen sintéticamente. Pero en aquella época, para limpiar las máquinas, era muy apreciado porque como tiene... Toscaba, ¿no? No, es grueso y absorbe y tal. Sí, sí, y tanto había cientos de miles de kilos de tejano de trapo, sí, sí. ¿Y qué tal funcionó, Tomás, esta primera tienda? ¿Funcionó bien? Bueno, como todo cuando arrancas y más si estás en un primer piso que en aquella época y ahora tampoco. ¿No estabas en un bajo? No, no, no. Estaba en la calle Pelayo, en la mejor calle de Barcelona en aquella época, pero me arriesgué a subir arriba porque había sido antes que lo cogiera yo una sastería y pensé que ya había, digamos, y nos costó mucho que empezaran a subir y sobre todo nos costó mucho que entendieran lo de la ropa de segunda mano, ¿no? Pero bueno, poquito a poco pues empezó a venir la gente y empezamos a vender, o sea, tampoco cifras descomunales, pero entonces tres o cuatro años después de haberla abierto y precisamente con un stock de tejano que no se vendía, fuimos, de casualidad, hice un viaje a Ámsterdam y ahí vi que habían hecho unos bolsos con tejanos viejos y pensé, bueno, pues podríamos hacer alguna cosa con los tejanos y entonces con una persona que estaba conmigo en aquella época que era patronista y sabía y demás, decidimos hacer una chaqueta para venderla en la tienda y pusimos una chaqueta hecha con cinco pantalones y la verdad es que quedó muy chula y le puse con piel y demás, lo que pasa es que era una chaqueta cara y la presentamos en nuestra tienda, valía, nos salía carísima y la vendíamos en aquella época a 19 o 20 mil pesetas, que era muchísimo dinero, todavía hoy son 120 euros, pues imagínate en el año 80 y algo, 81, 82, como mil, como mil ahora, como mil euros, más o menos, quizá 800 y obviamente no vendimos ni una, porque por eso entonces, ¿hicisteis muchas o no? ¿hicisteis muchas? No, en ese momento hicimos cuatro. ¿Una de cada talla? Supongo, no creo, no creo, no creo, no creo, una o dos tallas debimos de hacer, no, no, esto, mira, no me acuerdo. Total que salía a intentar venderla a tiendas multimarca y al principio me costó mucho, acabé dejándoselas en depósito a una tienda de mayorista en la calle Trafalgar y se las llevé un lunes, se las dejé un lunes o un martes, las tres o cuatro piezas, el jueves apareció por ahí un señor de Ibiza que tenía una tienda en la calle Mayor en Ibiza, se llevó las tres o cuatro prendas, las puso el viernes por la mañana en su tienda y el viernes por la tarde las había vendido las cuatro. Y entonces le llama al maestrista y le dice, no, 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 yo no, yo no, le dice a esto, oye, ¿cuántas? Necesito 50, 100 cazadoras y tal. Y me llama el otro y me dice, tengo, necesito 50 cazadoras y tal. Y yo digo, 50, está flipado. Y obviamente no las tenía, pero me puse a hacer, y ese es el inicio de, no de desigual, ese es el inicio de mi entrada en el mundo, digamos, de la moda como fabricante. Y nos pasamos un año y medio o dos fabricando esas cazadoras sin marca, cuando ya vimos que era una cosa que ya no se trataba de colocar los tejanos que tenía de sobra, sino que ya era algo, que ahí había algo, ahí es cuando decidí crear una marca y con Isabel Cochet, que es una directora de cine ahora, pero en aquel momento estaba en el mundo del marketing, le pedí que una marca, y ella es la que me propuso desigual, no es lo mismo. Y ese es el nacimiento, digamos, de... O sea, ¿la marca es desigual, no es lo mismo? Era. O sea, la marca es desigual, y en ese momento, el claim, en ese momento, era, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues la verdad que estaba bien buscado. Sí.